En mi estantería no puede faltar nunca la saga completa de Harry Potter, obviamente. Soy un friki fan total. El libro que no puede faltar en mi estantería es Ángeles y Demonios, de Dan Brown. Sería El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. El libro que no puede faltar en mi estantería es El viejo y el mar. El libro que no puede faltar en mi estantería ahora mismo es el del Padrino. Estoy enamorado. Un libro que no puede faltar en mi estantería, El hombre y sus símbolos, de Carl Jung. La enciclopedia de Michael Jackson. Un libro que no puede faltar en mi estantería, que en verdad son como 35, ¿vale? Pero es de una obra manga que está todo guapa. Berserk se llama. Padre, pobre, padre rico. Es sobre educación financiera. El libro que no puede faltar en mi estantería es Hábitos atómicos. Un libro de receta de cocina. La biografía de Will Smith.